Buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima en este martes 20 de diciembre feria vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo padre en el nombre de Jesús envía tu Espíritu Santo llena nuestros corazones y enciende en nosotros la llama de tu amor envía tu Santo Espíritu Señor y renueva todo nuestro ser renueva la faz de la tierra renueva nuestro corazón renueva nuestra mente renuévanos Señor renueva nuestra familia ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y transformanos Espíritu de Dios ven Espíritu Santo te necesitamos Espíritu de Dios ven Espíritu de Dios y transformanos ven Espíritu de Dios y renuevanos ven Espíritu Santo de Dios ven a consolar al que está afligido ven a consolar al que está triste ven Espíritu Santo devuélvanos la alegría de la salvación Espíritu de Dios ven Espíritu Santo Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitación a la alabanza divina con el Salmo 94 el Señor está cerca venid adorémosle venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos el Señor está cerca venid adorémosle porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos el Señor está cerca venid adorémosle entrad postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía el Señor está cerca venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras el Señor está cerca venid adorémosle durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso el Señor está cerca venid adorémosle gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ya muy cercano en Manuel hoy te presiente Israel que en triste exilio vive ahora y redención de ti implora ven ya del cielo resplandor sabiduría del Señor pues con tu luz que el mundo ansía nos llegará nueva alegría llegando estás Dios y Señor del Sinaí legislador que la ley santa promulgaste y tu poder allí mostraste ven vara santa de Jesús contigo el pueblo a lo que fue volver espera pues aún gime bajo el cruel yugo que lo oprime ven ya ve de David que al fin el cielo abriste al hombre ruin que hoy puede andar libre su día con la esperanza del gran día aurora tú eres que al nacer nos trae nuevo amanecer y con tu luz viva esperanza el corazón del hombre alcanza rey de la gloria tu poder al enemigo ha de vencer y al ayudar nuestra flaqueza se manifiesta tu grandeza amén salmo 100 propósitos de un príncipe justo saldrá el señor de su santuario y vendrá a salvar a su pueblo voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles aborrezco al que obra mal no se juntará conmigo lejos de mí el corazón torcido no aprobaré al malvado al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos corazones arrogantes no lo soportaré pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá no habitará en mi casa quien comete fraudes el que dice mentiras no durará en mi presencia cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del señor a todos los malhechores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén saldrá el señor de su santuario y vendrá a salvar a su pueblo cántico tomado del libro de daniel capítulo 3 versos del 26 al 29 y del 34 al 41 oración de azarías en el horno tenemos en sión una ciudad fuerte el salvador ha puesto en ella murallas y baluartes abrid las puertas que con nosotros está dios aleluya bendito eres señor dios de nuestros padres digno de alabanza y glorioso es tu nombre porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios porque hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti y en todo hemos delinquido por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre no rompas tu alianza no apartes de nosotros tu misericordia por abraham tu amigo por isaac tu siervo por israel tu consagrado a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo como la arena de las playas marinas pero ahora señor somos el más pequeño de todos los pueblos hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados en este momento no tenemos príncipes ni profetas ni jefes ni holocausto ni sacrificios ni ofrendas ni incienso ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora te seguimos de todo corazón te respetamos y buscamos tu rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tenemos en sion una ciudad fuerte el salvador ha puesto en ella murallas y baluardes abrid las puertas que con nosotros está dios aleluya salmo 143 versos del 1 al 10 oración por la victoria y la paz conozca la tierra señor tus caminos todos los pueblos tu salvación bendito el señor mi roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la pelea mi bienhechor mi alcázar baluarte donde me pongo a salvo mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos señor que es el hombre para que te fijes en él que los hijos de adán para que pienses en ellos el hombre es igual que un soplo sus días una sombra que pasa señor inclina tu cielo y desciende toca los montes y echarán humo fulmina el rayo y dispersalos dispara tus aetas y desbarátalos extiende la mano desde arriba defiéndeme líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros cuya boca dice falsedades cuya diestra jura en falso dios mío te cantaré un cántico nuevo tocaré para ti el arpa de diez cuerdas para ti que das la victoria a los reyes y salvas a david tu siervo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén conozca la tierra señor tus caminos todos los pueblos tu salvación lectura breve tomada del libro del génesis capítulo 49 versículo 10 no se apartará de juda el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que venga el que ha de venir y le rindan homenaje los pueblos responsorio breve sobre ti jerusalén amanecerá el señor sobre ti jerusalén amanecerá el señor su gloria aparecerá sobre ti amanecerá el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sobre ti jerusalén amanecerá el señor cántico evangélico el ángel gabriel fue enviado a maría virgen desposada con jose bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho de este antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a que llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel gabriel fue enviado a maría virgen desposada con jose preces oremos hermanos a cristo el señor luz que alumbra todo hombre y digámosle con gozo ven señor jesús ven señor jesús que la luz de tu presencia disipe señor nuestras tinieblas y nos haga dignos de recibir tus dones ven señor jesús sálvanos señor dios nuestro y durante todo el día daremos gracias a tu nombre ven señor jesús enciende nuestros corazones en tu amor para que deseemos ardientemente tu venida y anhelemos vivir íntimamente unidos a ti ven señor jesús tú que quisiste experimentar nuestras dolencias socorre a los enfermos y a los que morirán en el día de hoy ven señor jesús si señor te queremos seguir presentando todas las benditas almas del purgatorio a todas aquellas personas que fallecen sin poder reconciliarse contigo aquellas personas que se suicidan jóvenes adolescentes adultos que se suicidan ten misericordia de sus almas te presento a vicente para que tú tengas misericordia del alma de vicente de su padre de sus padres dale paz dale amor dale resignación ven señor jesús te presento el alma de doña olga para que ella pueda descansar en paz junto a ti te alabe eternamente y cante tus alabanzas eternamente señor ven señor jesús te seguimos presentando la salud del padre elvin de los santos síguelo transformando síguelo llenando de tu amor de tu paz síguelo señor sanando sigue también sanando a ingrid meregildo yo te la presento te la presento señor tócale su corazón sánala señor tú sabes lo que ella necesita te sigo presentando también a luisa céspedes para que su recuperación siga todo bien en su recuperación ven señor jesús también te presento señor todas las familias del mundo entero todos los matrimonios que tienen problemas todos los adolescentes los niños que tienen depresión para que los padres se den cuenta y le den amor a esos niños que están así que se sienten tristes sin ninguna razón aparente ven señor jesús ven señor jesús te pedimos señor también que tú nazcas en nuestros corazones este 25 de diciembre sigue transformando nuestra vida nuestra mente haznos señor como tú jesús quiere que seamos ven señor jesús te presento todas las intenciones que quedan en lo más profundo de nuestro corazón ven señor jesús te presentamos la comunidad bajo el manto de maría santísima y la fundación fudecam ven señor jesús también te presento todas las personas que han sido operadas para que puedan recuperarse pronto de esa operación y en especial te presento a moisés ribera ven señor jesús ya que dios nos muestra siempre su amor de padre velando amorosamente por nosotros nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor y dios nuestro a cuyo designio se sometió la virgen inmaculada aceptando al anunciárselo el ángel encarnar en su seno a tu hijo tú que la has transformado por obra del espíritu santo en templo de tu divinidad concédenos siguiendo su ejemplo la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bien mis hermanos llegamos al final de esta oración de la mañana que dios les guarde bendiga y proteja que pasen un feliz día y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos hasta mañana virgen maría santísima bien mis hermanos llegamos al final de esta oración de la mañana